El candidato de Izquierda Unida a la Alcaldía de Chiclana, Roberto Palmero, ha puesto de manifiesto el compromiso de su formación para impulsar políticas activas para la protección del acceso a la vivienda de alquiler por parte de los chiclaneros y chiclaneras ante el constante aumento de alojamientos destinados a alquiler turístico, en un altísimo porcentaje al margen de la legalidad. Estos últimos dos años o tres años, sobre todo, después de la pandemia, yo creo que Chiclana se está enfrentando a un problema mucho mayor, que es la falta de vivienda, no solo ya para gente con menos recursos, sino de vivienda en general, y estamos hablando de la vivienda en alquiler, y por un claro motivo, que es el hecho del alquiler turístico, que ha pasado ya de invadir la zona de la costa o la zona más turística de la ciudad y que ha invadido nuestra ciudad o barrios tan clásicos de vivir como el que estamos, que es en el barrio de la Huerta Rosario, aquí en Chiclana, en el que ya no hay vivienda en alquiler. Sin embargo, los datos que tenemos de la vivienda en Chiclana, en esto de que hablamos siempre, de que hace falta construir más vivienda, nosotros creemos que no, creemos que las medidas pasan por regular el mercado del alquiler como se están haciendo en otras ciudades, y los datos son demoledores. En un último estudio que hizo la Diputación, precisamente analizando el turismo de nuestra ciudad, se llegaba a la conclusión de que hay 7.000 viviendas registradas como viviendas turísticas, 2.000 apartamentos, 1.500 chalés o como se llaman viviendas rústicas de turística, en total unas 10.000 viviendas turísticas, a lo que hay que sumar 20.000 viviendas que están sin registrar, o sea, 20.000 viviendas que están actuando en margen de la legalidad, sin estar registradas como viviendas turísticas, lo que hace un total de 30.000 viviendas en Chiclana, que prácticamente la mayor parte del año están vacías y que se dedican únicas y exclusivamente al alquiler turístico. 30.000 viviendas que estamos hablando que podrían, o sea, es la capacidad completa de toda la población de Chiclana podría vivir en esas viviendas, y sin embargo, teniendo 30.000 viviendas vacías, no hay viviendas disponibles en alquiler para todo el año. Palmero ha recordado que según un reciente estudio realizado por la Universidad de Cádiz y la consultora Adeitur, a petición de diputación, y que lleva el título de análisis del turismo residencial de temporada en la provincia de Cádiz, estudio de caso de Chiclana, en Chiclana existen más de 7.000 viviendas registradas con fines turísticos, casi 3.000 alojamientos rurales y más de medio centenar de apartamentos destinados a este fin. Nosotros tenemos claro que hay que poner freno a esto desde ya, o sea, tiene que ser una de las primeras medidas que afronta el nuevo gobierno, nosotros lo tenemos claro, si Izquierda Unida está ahí, nosotros vamos a implantar desde el primer mes las medidas que nos permite, tanto la legislación como en el propio desarrollo del plan general, así como las nuevas medidas que se van a implantar por parte de la Junta de Andalucía y del Estado, que nos permitan regular el mercado del alquiler para que podamos incluso proteger zonas como los barrios de nuestro pueblo, para que la gente pueda seguir viviendo, porque no es el recibo que se hable de que es necesario construir más viviendas cuando tenemos 30.000 viviendas completamente vacías la mayor parte del año y la gente no tenga dónde vivir. Todo eso sin entrar ya en el problema de los precios y del acceso a las viviendas, que parece que se queda en un segundo plano cuando ni siquiera se puede discutir de precios cuando no hay vivienda disponible para esquilar. Con lo cual creemos, y la gente puede contar con ello, que desde el primer día de la nueva corporación, ahí va a estar Izquierda Unida para atajar este tema de raíz, porque además es uno de los principales problemas y parece que nadie está hablando o que ningún partido quiere afrontar de manera directa esta cuestión, que al final lo que estamos hablando es de una economía sumergida de pequeños o grandes propietarios ganando muchísimo dinero a costa de no haber vivienda para nuestra ciudad. El candidato de Izquierda Unida ha asegurado que uno de los primeros retos a los que se enfrentará cuando llegara la alcaldía será el de regular y proteger los barrios para que la gente pueda seguir viviendo en ellos.